Hola, hola, con ustedes, Sina te ayuda, aquí le muestro, aquí le muestro, esto sí que parece navidad en este tiempo, aquí le muestro, miren, 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 aquí está como la navidad, miren toda esta nieve, tuvimos una tormenta de nieve, pero no estuvo como la esperábamos, era más fuerte como la esperábamos, pero no está tan, no fue tan fuerte, me encanta, vieron la temperatura, como está la nieve, de aquel lado está, de aquel lado de esta mansión está el Connecticut River, el río de Connecticut que divide aquí con Isla, con Isla Mero y más, Isla Mero y Long Mero, fíjense aquí, pero qué bendición, toda esta nieve por acá, ahora con ustedes quiero darle muchas gracias a todos mis suscriptores y toda esa personita linda que tocan la campanita para darnos un apoyo y ayudarnos, siempre le deseo muchas, muchas bendiciones, síganos ayudando, sin importar color, ni raza, ni nacionalidad, estamos muy agradecidos de ustedes, nosotros también, nos lo estamos ayudando uno al otro, incondicional, muchas bendiciones, mucho beso, que cada uno de nosotros podamos hacer nuestro sueño realidad, siempre y cuando contando con la vida, con el propósito de lo que Dios quiere para nosotros, le deseo lo mejor de mundos a cada uno de ustedes, y para mí, incluyéndome a mí también, muchas gracias por toda su suscripción y toda su palabra linda que nos envían, que nos dicen, toda esa palabra bendecida de muchos apoyos, bueno, yo quiero decirte, muchas gracias por todas mis suscriptores, todos los apoyos, I want to say thank you so much for all the support that I give me, and thank you, and I hope we make our dream come true, and I wish the best for everybody, everyone. Thank you so much and having a blessing day. Thank you so much. Bye bye. Bye.